bueno seguimos aquí entonces esta es la segunda parte de el tutorial del proyecto logo animado aquí hice un poco la trampa del pan horneado y entonces vamos a comenzar por el final esta es la primera versión de la animación que estoy haciendo para este logo que modelamos en la guía anterior entonces lo que voy a intentar hacer es reconstruirlo hay una cosa que yo hice aquí que no lo vamos a hacer nosotros paso a paso pero que los exhorto los invito y las invito a hacerlo que es trabajar organizadamente qué significa eso para la animación para ver un poco de orden y metodología de trabajo si ven aquí en el menú de objetos donde pongo mi jerarquía ahora este cuadro que estaba hasta este momento no lo hemos tocado hay algunos que tienen colores que son esos colores esos colores se corresponden a lo que en cinema se llaman capas entonces en cinema el menú de capas no es como en photoshop en illustrator que es donde están los objetos en realidad sino que es una pestaña que está aquí por defecto debajo de atributos y simplemente compre una función de organización y de flujo de trabajo en los proyectos esto no va a inferir como tal aquí no van no se modifican propiedades no se añaden una geometría solamente para organizar el proyecto en la medida que vaya creciendo y bueno para crear una capa van a archivo capa nueva o le pueden dar aquí como todo derecho nueva capa básicamente una capa nueva es un nombre y un color que uno elige a voluntad aquí en este proyecto yo decidí organizarlo por las dos animaciones que tengo las geometrías que es el 5 y el escudo y con una aclaratoria de qué cosa es geometría qué cosa es efecto entonces se abrió el 5 bueno fíjense tengo el 5 agrupado en un solo nulo tengo los efectos del 5 y tengo la geometría del 5 que hicimos en el tutorial anterior exceptuando este objeto que vamos a ver ahora entonces todo esto visualmente yo me indico bueno esto es geometría esto es geometría esto es un efecto y todo lo que está dentro de los efectos son efectos entonces también es como una manera para que si yo le tengo que pasar este proyecto a otra persona a lo mejor cuando el render no se va a hacer aquí sino lo va a hacer otra otro animador ya más o menos tiene como una guía más visual de cómo organizarse el menú de capas también y como aparte de este orden visual de los colores tiene estas opciones bastante útiles que es eso y puedo aquí ocultar si quiero dejar de ver una geometría o en este caso los efectos en vez de utilizar los semáforos o utilizar este menú aquí entonces tengo visibilización en el editor que es un objeto que quiero que se rende o no o una serie de objetos dentro de una capa quiero que se renden o no quiero que no me ocupen espacio en mi lista pues siguen siendo visibles pero no los veo en la lista de objetos o si los quiero bloquear estas son otras opciones que no hemos usado todavía entonces no vamos a tocarlas pero estas cuatro visibilidad render lista de objetos y bloquear entonces les encomiendo que el proyecto que tenga hasta este punto dense unos diez minutos de añadir la sintaxis a los objetos y crear sus capas e ir agregando capas e ir agregando objetos a las capas para hacer eso lo pueden arrastrar el objeto o le pueden dar con clic derecho añadir la capa y eligen la capa que quieran entonces vamos a comenzar con la animación vamos a ver primero el 5 que es la animación más complicada entonces vamos a apagar aquí el escudo y vamos a ver el 5 ok en la guía pasada llegamos hasta aquí teníamos nuestro número vamos a mostrar la geometría y aquí me está siendo algo molesto ver esta cuadrícula para ocultar la cuadrícula vamos a filtrar cuadrícula aquí son todas las todas estas son opciones de visibilización esta ventana navegación en este caso no quiero ver la cuadrícula y vamos a ver entonces estos efectos cuando comiencen animar su logo vamos a dividir las animaciones en animación principal y animación secundaria la animación principal es la que marca la acción principal que se quiere lograr en este caso quiero que el logo aparezca ya que luego venga de cero y aparezca si vemos la animación que estamos haciendo la animación principal aquí es solamente que los los polígonos de esta geometría no se ven o están en cero y comienzan a ser visible todo lo demás que pasa estas rotaciones este como ruido en el borde todo eso se considera animaciones secundarias entonces vamos a ir un poco analizando este archivo en ese orden igual como tengo mi sintaxis que yo sé que este efecto es el efecto de animación principal entonces vamos a apagar estos dos y entonces que es eso de efectos que es eso de poliefex cómo está funcionando esto esto está funcionando con un módulo que se llama mógraf que está acá el módulo mógraf consiste de objetos que modifican una geometría dada que son todos estos verdes están aquí y de objetos que son efectos a esa geometría levemente similar a la relación entre los entre en el módulo crear los objetos con los deformadores la diferencia es que los efectos si se fijan aquí este archivo yo tengo los efectos en un nulo y tengo la geometría en otro nulo y no hay una relación jerárquica los efectos no están dentro ni de la geometría ni dentro de este objeto poliefex y nada están en otro lugar porque en el módulo mógraf todos los objetos mógraf que yo voy a crear los efectos se añaden dentro de un atributo de efectos del objeto entonces uno va creando objetos y va añadiendo esos objetos en el atributo efectos del objeto en este caso un objeto poliefex que está aquí mógraf poliefex estos objetos poliefex en un objeto que me permite aplicar efectos a el nivel de polígonos del objeto es decir modificaciones de escala de rotación o de posición a cada polígono de esta geometría la animación principal de este número la propiedad que se está animando es la escala aquí la animación que está haciendo este efecto de escala principal a través de este poliefex sobre esta geometría está escalando los polígonos de 0 a 100% esa en este caso es la animación principal vamos a un archivo nuevo para ejercitar el método de principio si yo creo un cono esta es la geometría vamos a mostrar vamos a crearle más polígonos no tanto entonces tengo mi geometría voy a mógraf voy a aplicarle igual un poliefex el poliefex se necesita una relación de jerarquía con relación a la geometría entonces pongo el poliefex dentro de mi geometría y voy a necesitar un efecto porque en principio el poliefex no va a ser nada el poliefex necesita una acción podemos ver los efectos como acciones entonces voy a poner un efecto para ver algo ahorita aleatorio ahí ya comenzó a ocurrir algo vamos a apagar y prender el efecto y vemos un resultado en este caso el aleatorio está cumpliendo su función automáticamente porque si yo tengo un objeto homógrafo y creo un efecto mientras tengo seleccionado el objeto homógrafo él automáticamente lo va a agregar a la lista de efectos homógrafo y eso es básicamente el principio ya tengo geometría objeto homógrafo que puede ser cualquiera de estos efecto homógrafo accionando dentro del objeto homógrafo ese es el principio fundamental luego vamos a volver a nuestro archivo vamos a ver cómo hicimos para que ese objeto homógrafo no incidiera en el total de la geometría al mismo tiempo sino que sigue un orden de lectura específico que le dimos entonces aquí en este cono este efecto está accionando sobre toda la geometría para nosotros incidir directamente en el área de influencia tenemos que utilizar un atributo dentro del objeto dentro del efecto que se llama decaimiento o falloff en decaimiento la propiedad base es la forma de ese decaimiento mientras la forma sea infinita el resultado va a ser esto de forma toda la geometría presente si yo cambio esta forma por ejemplo a una esfera entonces ahí estoy definiendo un área de incidencia el círculo rojo este círculo rojo representa el 100% de ese efecto cumpliendo su función y fuera del círculo amarillo representa el 0% entonces entre este diámetro y este es como un degradez de 0 a 100% y ahí genera ese como uno controla la incidencia del efecto eso es el principio entonces como hicimos con el 5 vamos a hacer otro ejemplo un archivo nuevo vamos a dibujar voy a volver a mostrar la cuadricula voy a dibujar un spline rápidamente para el ejemplo tengo mi spline vamos a utilizar un generador que no hemos usado antes que es un recorrido entonces voy a poner el recorrido a diferencia de la instrucción no necesita un solo insumo de spline sino que necesita dos o sea necesita una trayectoria que va a ser esta y necesita un diámetro que va a extruir a lo largo de esa trayectoria entonces si yo voy a spline creo un círculo y este círculo voy a ponerlo más pequeño 20 centímetros pequeño y lo pongo ahí eso es lo que hace este generador de recorrido entonces necesita dos splines trayectoria diámetro bueno entonces voy a hacer un efecto similar a lo que dice voy a hacer que un poliefex haga que los polígonos vayan creciendo siguiendo esta forma del spline para eso necesito otro objeto Mograph que se llama MoSpline sería el spline Mograph el objeto MoSpline por defecto el objeto simple nos está dibujando esta línea que es una línea falsa es un spline falso no tiene ni geometría ni nada solamente una guía entonces nosotros necesitamos que esa guía no modificarla aquí en simple no vamos a utilizar esta herramienta sino que este spline que yo dibujé la voy a alimentar ahí entonces cambio aquí de simple a spline y en spline pongo mi trayectoria y ahora tengo el objeto MoSpline sigue la trayectoria que la misma geometría que estoy utilizando para generar los polígonos vamos a ver los polígonos vale vamos a modificar el spline para tener más subdivisiones aquí ponerle uniforme voy a ponerle más divisiones y le voy a poner menos divisiones en ese diámetro más aquí y menos acá esto estoy modificando las características del spline del círculo para que sea más equilibrado si este está vale entonces vamos a construir la animación con esta geometría bueno para que creamos el objeto MoSpline que va a hacer este objeto por nosotros vamos a apagar la geometría y vamos a ver este objeto lo que nos va a permitir hacer es animar manualmente el crecimiento de esa línea ahorita no nos va a servir no vamos a ver el resultado en este punto pero voy a hacer la animación ahorita en el objeto spline aquí tiene esta propiedad del final que es el final de la línea entonces voy a quiero que vaya de la nada a ese dibujo entonces voy a marcar en 0 marco mi keyframe y voy a marcar a 45 voy a 100 y para hacerlo distinto vamos a hacer que desaparezca voy aquí en inicio a 1 y aquí a 45 otra vez 1 entonces se dibuja y se desibuja bueno esa animación la creé aquí en el modo spline entonces vamos a poner la geometría y vamos a comenzar a ver eso en acción vamos a crear en MoGraph el objeto PolyFX que es el que va como tal a modificar nuestra geometría como vimos en el ejemplo anterior el objeto PolyFX y la geometría si necesitan una relación de jerarquía vamos a seleccionar el PolyFX y la geometría y vamos a agrupar al G y ahora vamos a poner un efecto dentro del PolyFX para comenzar a ver un resultado entonces tengo el PolyFX seleccionado vamos a MoGraph efectos esta vez no voy a utilizar un aleatorio sino que voy a utilizar un plano ahí comenzamos a ver algo el plano bueno está modificando toda la geometría por igual porque nuevamente tiene la cambiamiento infinito y aquí en parámetros en parámetros uno elige que propiedad quieres modificar de esa geometría en este caso es la posición si apago aquí la posición pongo la escala y bueno le tengo que dar un valor distinto escala uniforme no quiero modificar los ejes como quiero que sea de cero a nada voy a mantener en escala y voy a poner aquí menos uno desaparece mi geometría porque está multiplicando eso por un valor que que da un resultado menor que cero negativo cero en escala ajá ahora viene la magia de cómo voy a hacer la animación para que este objeto plano siga la animación que yo hice aquí en el objeto más plano en plano voy a decaimiento y voy a cambiar la forma de infinito a origen ahora no pasa nada ¿por qué? porque la forma de decaimiento origen así como en el modo de spline necesito darle manualmente un insumo que fue nuestro trazado que está aquí en el decaimiento plano por lo menos también cuando pongo la forma de decaimiento origen necesito darle un insumo aquí que en este caso va a ser mi objeto más plano vamos a ver ajá ahí está reaccionando de una manera pero no está haciendo lo que queremos ¿por qué? si comenzamos a subir aquí el tamaño de la muestra ajá ahí va y vamos a ver qué pasa si aumentamos y el detalle ok ya es una primera etapa tenemos una animación no está haciendo exactamente lo que queremos que haga de cero a nada pero ya está dando un resultado ¿por qué tengo que aumentar esta distancia de muestra? fíjense que él está siguiendo el mod spline creó este trazado en el medio pero esta línea ese es mi mod spline que es como tal la trayectoria pero tengo este valor del diámetro entonces cuando yo creé este círculo yo le di un radio de 50 centímetros es decir un diámetro de 100 centímetros esta distancia de muestra es la distancia en centímetros entre el objeto de origen que en este caso es el objeto más spline que es esta línea de guía y un área alrededor entonces estos 34 centímetros no están cubriendo la la totalidad de este diámetro si pongo el círculo en 40 ahora sí debería a ver ahí está y lo otro que voy a hacer como yo quiero que sea de nada a que se dibuja o sea que haga lo contrario a lo que está haciendo ahora voy nuevamente a el decaimiento en el objeto plano y le voy a dar aquí a invertir y vamos a ver que pasa ahora y ahí está nuestra animación principal esa va a ser nuestra animación principal ahora vamos a ver solamente un breve ejemplo de cómo agregarle a esto una animación secundaria y terminamos esta guía para ver el ejemplo del escudo entonces la animación secundaria va a ser una animación que siga esa misma trayectoria pero que le dé otra capa de interés otro resultado a lo mejor es otro objeto a lo mejor que vaya igual pero que rote los polígonos o que haga otra cosa entonces voy a utilizar el mismo polio effects para modificar esa geometría en el nivel del polígono pero voy a utilizar otro efecto este efecto plano va a ser entonces escala principal este objeto es mi guía principal esto es la geometría esto es diámetro esto es trayectoria principal hasta este punto este fue el procedimiento de la animación principal de este ejercicio entonces estoy utilizando esa guía que es esta guía como el alimento del mode spline tal y aquí en la escala principal en decaimiento origen el enlace de origen es el mode spline del número 5 exactamente el mismo efecto esto azul aquí es solamente para facilitar la visibilidad de la guía si le ponen aquí más ancha pero no no va a producir nada distinto en el efecto es solamente una cuestión de facilidad de de visualización aquí este esta anchura del del mode spline entonces animación secundaria tengo seleccionado mi mode spline voy a mo graph efectos y vamos a probar con efecto sombreado que ya lo usé entonces el efecto sombreado ya ven comenzó a hacer algo en general vamos a comenzar modificando que parámetros está modificando entonces en sombreado atributos de parámetros está modificando la escala ya yo la escala la modifique con el principal entonces no me interesa modificar otra vez me interesa modificar a lo mejor la posición mmm y me interesa modificarla en y y en x pero no en z a ver a ver voy a poner aquí veinte ajá cincuenta y cero ajá no bueno en z a lo mejor si también veinte ajá ahora necesito eh modificar el decaimiento para que no lo haga todo por igual pero antes este efecto sombreado cómo funciona funciona bastante similar al deformador que hicimos en el primer en la primera guía en el primer pre ejercicio que es este deformador de desplazador en qué sentido en que necesita tiene igual un atributo de sombreado donde necesita igualito que aquel deformador una imagen en blanco y negro eh con la cual va a mapear la la deformación o el efecto en este caso entonces para hacer coherentes con el otro igual en shader vamos a crear un ruido y ahí sería bastantísimo similar al deformador de desplazador que utilizamos pero eso no funciona a nivel de la geometría como el desplazador sino que funciona a nivel del objeto homógrafo como un efecto en el objeto entonces ahí tengo mi sombreado ruido vamos a darle un poco de animación y ahora vamos a darle el decaimiento para que pase igual entonces en el sombreado decaimiento vamos a cambiar de infinito a origen y en origen vamos a utilizar el mismo objeto mod spline está pasando lo mismo que el diámetro no es suficiente cuánto teníamos aquí 34 34 y está pasando lo mismo que es que lo está aplicando todo por igual no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué ajá ahí está haciendo algo si apago y prendo a ver a ver a ver a darle más voy a cambiar la forma de decaimiento aquí una vez que definí una animación principal con un efecto voy probando con otros efectos y agregarle animaciones secundarias aquí a lo mejor podría ser más interesante que este no siguiera el mismo ritmo la misma guía sino que tuviera otra guía distinta entonces voy a duplicar esta guía esta va a ser la secundaria entonces la principal es la de este modificador y esta quiero que sea un poco más lenta y que comience después entonces no va a comenzar en 0 sino que va a comenzar en 5 y va a terminar en 60 y bueno la tengo que cambiar aquí no va a ser la principal sino que va a ser la secundaria y eso es un poco más interesante si les parece muy largo a mi me parece muy largo voy a una secundaria hacerla más corta un poco y voy a cambiar esta forma de decaimiento voy a hacer que sea más ajustada la muestra ok bueno este es el principio este efecto del 5 se construye así entonces tengo mi geometría objeto polio effects como un puente para poderle aplicar efectos de deformación a nivel de polígono a la geometría un efecto que defina la animación principal en mi caso es de escala pero si quieren que los polígonos lluevan que digamos que queden de arriba hacia abajo eso sería una modificación de posición para que sea de 0 a nada tendrían las opciones o de posición o de escala entonces eligen que quieren hacer como quieren que entre ese logo hacen la animación principal y después van construyendo distintas animaciones secundarias para darle un poquito más de interés visual para terminar la guía vamos a darle otra animación secundaria para insistir digamos en el proceso y vamos a utilizar esta trayectoria con una etiqueta que es algo que no hemos hecho hasta ahora entonces yo quiero que los polígonos se roten pero que como que vayan rotándose por un momento como dentro de una esfera y ya después se termina como un escalofrío que pasó por ahí ajá entonces tengo el poliefec seleccionado mograph efectos vamos a ahora sí probar un aleatorio en el aleatorio no quiero modificar la posición sino la rotación vamos a definir un rango aquí 180 a ver 90 digamos algo así un papelillo entonces listo paso siguiente decaimiento y voy a poner esfera para no hacer lo mismo tres veces entonces la esfera ajá igual que en el archivo que hicimos antes dentro de la esfera se ve dentro fuera de la esfera no se ve ahora voy a hacer una etiqueta para que esa esfera siga la misma forma de la trayectoria entonces en el aleatorio seleccionando el aleatorio voy a darle clic derecho en las etiquetas de cinema hay una etiqueta que se llama alinear a spline clic derecho etiquetas de cinema alinear a spline yo voy a crear esta etiqueta que está aquí las etiquetas vamos a no vamos a utilizar muchas en este taller vamos a utilizar algunas y hablaremos más de ellas en detalle pero ahorita la etiqueta es una herramienta que te permite modificar propiedades del objeto pero de este objeto específico no es una jerarquía osea esta etiqueta no va a modificar los objetos que están abajo solamente a nivel del objeto que tiene la etiqueta si entonces esta etiqueta alinear a spline necesita al igual que el objeto de spline necesita un spline digamos donde quieres que me aline entonces voy a utilizar la misma trayectoria se mueve para allá para el punto cero y ahora lo que animo yo manualmente es el inicio y el final de ese movimiento yo quiero que comience aquí a ver aquí no segmento no en posición y que siga y termine aquí entonces vamos a ver aquí 100 marco aquí frente vamos a ver que pasa para que sea vamos a intentar que sea más amplio entonces vamos a ver aleatorio de caimiento vamos a darle eso es x 250 vamos a poner aquí no si vamos a poner tangencial para que rote pero en x tangencial lo que significa es que va reconoce digamos la orientación de la línea y rota el objeto para que sea coherente con esa orientación y vamos vamos ver qué pasa si comemos esto de forma vamos a hacer también que se ven parámetros que los polígonos escalen un poco hacia arriba pero solamente en el ancho del polígono doble vamos a hacer el castillo entonces esa sería mi segunda animación secundaria para dejar de que incida al inicio y al final sobre todo aquí que queda ahí prendido voy a animar podría animar tanto la fuerza del efecto como en el decaimiento el peso del efecto es lo mismo voy a animarlo para tener una solaria vamos a animarlo en decaimiento entonces entonces este se comienza a mover aquí aquí puede tener 100 y aquí tiene 0 va de 0 se crea aquí aquí 100 y aquí 0 lo voy entonces esto va a ser secundaria rotación lo está haciendo y este está haciendo posición secundaria posición orden de trabajo vamos a crear una capa nueva son los efectos son los efectos todos estos son efectos vamos a crear otra capa geometría esta es mi geometría y vamos a hacer otra capa que es modgraph modgraph y modgraph es mis nuevos clients y mi polifx ok bueno eso sería básicamente y sería útil por lo menos que que ya lo animé no quiero me molesta seguir viendo el área de decaimiento del efecto secundario entonces voy a apagar aquí que no sean los efectos entonces siguiendo esta lógica deberían poder reproducir en sus logos una animación similar a la que hicimos aquí en el principio tengo tres efectos afectando este objeto polifx cada efecto con un decaimiento dos efectos con el decaimiento de origen un efecto con el decaimiento de esfera alineado al mismo spline bueno este fue serpa vamos entonces a darle con el escudo en la guía siguiente eso no 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 si le no no si no 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 Gracias. 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 Gracias.